cada pregunta merece una respuesta. Lo más oculto merece ser descubierto. La investigación es parte de nuestra vida diaria y nuestra función es informar hasta el último detalle. La función presenta la investigación. La investigación. Al término del 2015, la dirección de policía vial dio a conocer los siguientes datos respecto al comportamiento vial de los potosinos. Hubo un total de 1.978 accidentes desde enero y hasta el día último del mes de diciembre. De estos accidentes resultaron 794 personas lesionadas, 28 muertos, 196 conductores registraron estado de ebriedad, 105 conducían con aliento alcohólico y los daños materiales ascienden a más de 35 millones de pesos. Según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y el Inegi, los accidentes por alcohol en San Luis Potosí del 2009 al 2013 se mantuvieron sin cambios, viendo así un ligero cambio en comparación con el 2015, ya que ha disminuido del 2013 con 448 accidentes provocados por el alcohol a 301. Y este es el panorama de consumo de alcohol en jóvenes en San Luis Potosí. A los 15, una vez al mes. Con mis amigos, yo de la secundaria, yo tengo 20, tres veces al mes. Yo pienso que sí está excesivo de consumo de antes, ahora sí está un poco más. Como a los 15. ¿Y cada pasando sales? Pues cada fin de semana yo creo. ¿Cada fin? Ajá, todo el fin de semana. ¿Por qué tomas? Ah, porque, pues yo creo que para enfiestarnos, ¿no? Para enfiestarnos más. Y solo a veces cuando no ando muy tomado, sino paso el carro mejor alguien más que ando mejor. Dos tíos se volcaron en un corre, en un coche, o en tomadas. Pues nada más fueron lesiones, pero sí les tuvieron que poner prótesis y varias cosas. Tres, cuatro veces por semana, aunque conocemos las consecuencias y todo eso, pues hacemos cargo mismo de eso, ¿no? De acuerdo a diversas estadísticas de instituciones de salud en México, los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte entre los jóvenes, y el 50% de ellos están ligados al consumo de alcohol y o estupefacientes. San Luis Potosí se encontraba en el 2011 en una de las cinco zonas del país que presentan un consumo alto de alcohol, según la encuesta nacional de adicciones, con un 33.6%. En esta misma encuesta se señaló que el alcohol fue la droga de inicio más reportada, con 49.1%, seguida del tabaco con 18.4% y la marihuana con 17.8% en el país. Comparado con la encuesta del 2008, a nivel nacional se demostró que la dependencia aumentó en los hombres de 8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó de 0.6% a 1.8%. La bebida de mayor consumo es la cerveza, con 42% en los hombres, 39.3% en las mujeres, seguido de los destilados, con 28.1% en hombres y 27.8% en mujeres. La Organización Mundial de la Salud publicó en el 2014 su informe anual sobre consumo de alcohol en el mundo. Europa ocupa el primer lugar, seguido de América Latina, que ocupa el segundo sitio con 8.4 litros per cápita. Entre los 10 países de América Latina que más alcohol beben, todos por arriba de la media mundial, México se encuentra en la décima posición. Hay una salud, un concepto de salud integral, un concepto de salud mental, física, social. La primera situación que debemos atender cuando una persona consume altas cantidades de alcohol es cuál es su salud mental. ¿Qué necesidad está ella tratando de subsanar con ese consumo? Porque el efecto del alcohol en el cuerpo finalmente pues es un poco de disminuir las percepciones del entorno. Lo primero que hace el alcohol en el organismo es competir con otras cosas para lo sensorial. Evita que la gente sienta y perciba de una manera óptima el entorno. El alcohol inmediatamente al ser ingerido disminuye la percepción de los sentidos de la persona, entonces su capacidad para reaccionar es diferente, puede ser más tardada o puede ser muy alta en magnitud. Son hepáticos, nuestra población desgraciadamente tiene un alto índice de diabetes e hipertensión y el alcohol puede ser un coadyuvante que sea desayunar esas enfermedades. Cuando se infecien y generen etapas muy tempranas de la vida de la persona puede resultar también un limitante para el desarrollo. Respecto al consumo de droga en San Luis Potosí, el consumo de marihuana aumentó en más de 32 puntos porcentuales entre el primer semestre del 2008 y el segundo del 2014, situándose por arriba del alcohol y el tabaco, según estadísticas del Centro de Integración Juvenil. Las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en el estado de San Luis Potosí son la marihuana con 93% de los casos, inhalables con 32.8% y cocaína con 14.8%. Los datos a nivel estatal señalan que las prevalencias totales de consumo en la población escolar de primaria son mayores significativamente en los estados de San Luis Potosí con 5.1%, en Michoacán con 5.3%, en Campeche con 5% y en Quintana Roo con 5.9%. Según la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014. LSD, ay marihuana, como que no me cierro a nada, más bien curiosidad ya. Fue algo novedoso ¿no? Estaba yo sola y en mi casa. ¿Qué sentiste? La primera vez no sentía así como pasaba el tiempo, sentí que pasaba muy lento. pero ya las demás veces relajada. O sea, cuando fumo, pues sí me siento más relajada, más tranquila y ya me da hambre y ya. Le agradezco su atención. Esto fue la investigación para la función. María Elena Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene la función de informar y exponer lo oculto de los sucesos. La Función presentó la investigación.